En febrero de 1947, cerca de la costa de Indonesia, una serie de extrañas llamadas de socorro fueron recogidas por numerosos barcos y puestos de escucha. Cada envío recibido era más alarmante que el anterior. Las llamadas provenían del carguero holandés conocido como, el SS Ouran Medan, y estaba claro para todos los que recibieron sus mensajes que algo terrible había sucedido a bordo. El mensaje más alarmante decía, todos los oficiales, incluyendo el capitán han muerto, tendidos en el cuarto de derrota y el puente. Toda la tripulación muerta. Me muero. La escalofriante llamada de auxilio, fue recogida por dos barcos estadounidenses, así como puestos de escucha británicos y holandeses. Las tripulaciones de cada barco, lograron triangular la fuente, de estas emisiones y dedujeron que era probablemente de un carguero holandés conocido como el SS Ouran Medan, que navegaba el estrecho de Malacca. Un buque mercante americano llamado, la Estrella de Plata, era el más cercano a la presunta ubicación del Ouran Medan. Tomando nota de la urgencia, el capitán y la tripulación de la Estrella de Plata, no perdieron el tiempo y cambiaron su curso, en un esfuerzo para ayudar a la nave aparentemente incapacitada. En cuestión de horas, la Estrella de Plata vio al Ouran Medan, subiendo y bajando en las agitadas aguas del estrecho de Malacca. A medida que la nave mercante se acercaba al barco que pidió ayuda, la tripulación se dio cuenta de que no había ninguna señal de vida en la cubierta. Los estadounidenses intentaron saludar al equipo holandés en vano. Fue entonces cuando el capitán de la Estrella de Plata, decidió montar un equipo de abordaje. Al salir del refugio seguro de la Estrella de Plata, estas almas desafortunadas no tenían ni idea de que estaban a punto de entrar en una pesadilla viviente. Tan pronto como subieron al Ouran Medan, los hombres rápidamente se dieron cuenta de que las llamadas de socorro no eran una exageración. Las cubiertas de la nave estaban llenas de cadáveres de la tripulación holandesa, sus ojos muy abiertos, sus brazos extendidos como si intentaran pelear con algo o con alguien, sus rostros mostraban agonía y horror. Incluso el perro de la nave estaba muerto, con una mueca espantosa. El equipo de abordaje encontró restos del capitán en el puente, mientras que los cadáveres de sus oficiales estaban esparcidos sobre la caseta de gobierno y cuarto de derrota. El oficial de comunicaciones seguía en su puesto, tan muerto como el resto, con los dedos apoyados en el telégrafo. Todos los cadáveres, según los informes, llevaban las mismas expresiones aterrorizadas. Debajo de la cubierta, los miembros del grupo de búsqueda encontraron cadáveres en la sala de calderas, pero casi tan inquietante como este hallazgo desalentador fue el hecho de que los miembros de la tripulación estadounidenses, afirmaron haber sentido un frío extremo en el punto más bajo de la bodega, a pesar de que la temperatura exterior era de 110 grados Fahrenheit. Mientras que el equipo de búsqueda podía ver evidencia clara de que la tripulación de Louran Medan, sufrió profundamente en el momento de su muerte, no pudieron encontrar ninguna lesión física en los cadáveres en descomposición, y tampoco notaron daños en la propia nave. El capitán de la Estrella de Plata decidió que iban a atar, a sí mismos a Louran Medan, y remolcarlo a puerto, pero en cuanto procedieron a unir, la línea de remolque al barco holandés, se dieron cuenta que había humo saliendo del barco siniestrado y al percatarse de esto, el grupo de abordaje apenas tuvo la oportunidad de cortar el cable de remolque, y antes de que se dieran cuenta el Louran Medan, explotó con tal fuerza, que se levantó a sí mismo del agua y rápidamente se hundió. La tumba de agua en donde reposa el Louran Medan, elimina efectivamente el carguero de la faz de la tierra y lo obligó a dirigirse directamente al reino de los mitos y leyendas. Esto, por supuesto, se ha convertido en uno de los más duraderos e intrigante misterios marítimos de la edad moderna. Si bien los rumores sobre el descubrimiento macabro de la Estrella de Plata circularon ampliamente a lo largo de las rutas de comercio de las Indias Orientales, la primera versión oficial del evento se imprimió en mayo de 1952, en las actas del Consejo de la Marina Mercante, que fueron publicadas por la Guardia Costera de los Estados Unidos. El testimonio describe allí, el alarmante estado de los tripulantes holandeses. El primer problema con tratar de averiguar lo que le pasó a este infame carguero holandés, es el hecho de que no parece haber ningún registro oficial de que alguna vez existió. Sabemos que la Estrella de Plata, era real, aunque, en 1947, se había readquirido por la compañía Naviera Grace, que apodó a la embarcación, Santa Juana, pero no existe ningún documento que indique la existencia de él, Ouran Medan. El autor e historiador Roy Bainton, que ha hecho la investigación más exhaustiva y reveladora sobre el tema del SS Ouran Medan, se encontraba en un callejón sin salida al no poder encontrar información sobre este barco accidentado. Primero fue a las fuentes habituales, pero no pudo encontrar ninguna mención de la nave, e inclusive revisó el Diccionario de Desastres Marítimos desde 1824 hasta 1962. Entonces se puso en contacto con el Reino Unido, el Secretario de Transporte Marítimo, el Museo Nacional Marítimo de Greenwich, todos los cuales le dijeron que el único lugar para comprobar los registros de envío holandeses estaba en Ámsterdam. Roy Bainton, buscó los registros holandeses, así como la Autoridad Marítima de Singapur pero todo fue en vano. Justo cuando estaba a punto de renunciar a su investigación y escribir que todo el asunto era una leyenda inventada por un viejo marinero, Bainton, fue contactado por el profesor Theodor Siersdorferesen, de Alemania, que había estado estudiando el caso durante los últimos 50 años, y fue el primero en revelar los nombres de los dos barcos estadounidenses que habían oído las llamadas de auxilio de Louran Medan. Siersdorfer, también le entregó a Bainton, un pequeño libro de 32 páginas redactado en alemán, del año 1954, escrito por Otto Mielke, titulado, Das Totenschiff in der Südsee, en español significa, el barco de la muerte en el mar del sur. Otto Mielke, parecía saber mucho sobre la ruta, carga, tonelaje de Louran Medan, la potencia del motor, e incluso, al parecer, el nombre del capitán. La información de Mielke, añade otra pieza al rompecabezas, ya que este pequeño libro menciona que posiblemente Louran Medan, pudo haber sido llenado con sustancias extremadamente letales e ilegales. Según Bainton, hay una posible explicación en cuanto a la muerte de su tripulación y su desaparición de los registros. Mielke, menciona un cargamento mixto letal, de cianuro de potasio y nitroglicerina, huelga decir que esta sería una mezcla bastante peligrosa en un laboratorio con los protocolos de seguridad más altos, pero en una bodega de carga azotada por la fuerza del mar, era una pesadilla potencial. Uno no solo podría explicar las muertes misteriosas de la tripulación holandesa, sino también la posterior explosión que destruyó al carguero. Aún más aterrador, según Bainton, es la conjetura de que el Louran Medan, pudo haber contrabandeado gas nervioso, fabricado por científicos japoneses cuyos experimentos fueron tan inhumanos que muchas de las atrocidades perpetradas por los nazis palidecen en comparación. Esa facción japonesa recibe el nombre de Unidad 731, fundada en 1932 por un bacteriólogo japonés brillante pero desequilibrado llamado, Shiro Ishii, la unidad fue diseñada para ser un departamento de investigación y desarrollo clandestino de armas químicas y biológicas. En cuanto a por qué estos materiales peligrosos fueron embalados en el Louran Medan, cuando podrían haber volado directamente a un laboratorio secreto, Bainton, especuló que quizás el gobierno de los Estados Unidos, o alguna otra potencia mundial deseaban seguridad y ocultación, por esta razón escogieron al navío holandés. Bainton, conjeturó que el agua de mar podría haber entrado a la bodega del barco, lo cual produjo una reacción química, que liberó gases tóxicos, ocasionando la muerte en los tripulantes. En este punto, el agua salada podría haberse mezclado con la nitroglicerina, creando la explosión que provocó el hundimiento del barco. Existen otras tres teorías que brindan una explicación a este extraño acontecimiento. Teoría 1. Fenómenos paranormales. A partir de un artículo de 1953 en Fate Magazine, se ha especulado que la tripulación podría haber sido atacada por los ovnis o fuerzas paranormales antes de sus muertes. La evidencia circunstancial citada por estas fuentes incluye la aparente ausencia de una causa natural de la muerte, según informes, las expresiones de terror en los rostros de los cadáveres, y los rumores de que algunos de los muertos tenían sus brazos extendidos como si intentaran pelear con algo o con alguien. Teoría 2. Envenenamiento por monóxido de carbono. Esta teoría afirma que un fuego ardiente no detectado o un mal funcionamiento en la caldera de la nave, podrían haber sido responsables de la tragedia. La inhalación de monóxido de carbono habría causado la muerte de todos a bordo, y la explosión del carguero causada por el incendio al interior del barco. Teoría 3. Accidente natural. Cualquier fenómeno natural podría ser responsable de la desaparición del Ouran Medan, como una ola gigante, un tsunami inesperado, una tromba marina masiva, o un relámpago que hubiera caído al interior de la embarcación. En mi opinión personal, creo que cosas extrañas ocurren en tiempos de guerra, complots y conspiraciones internacionales no son inusuales. Ellos pueden ofrecer alguna explicación vaga de algunos misterios como el SS o Ouran Medan, pero sin ninguna evidencia real, solo nos dejan preguntas sin respuestas. Hay quienes insisten en que los extraterrestres o fuerzas paranormales hicieron contacto con la nave y su tripulación, sin embargo, no existe ninguna razón para creer que esto realmente haya sucedido. Aunque unos pocos investigadores continuarán especulando sobre este misterio en el mar, con la esperanza de encontrar respuestas, es muy probable que nunca sepamos lo que realmente ocurrió a bordo del SS Ouran Medan, en junio de 1947. Espero te haya gustado mi vídeo. Gracias.